Y bueno, pues Rafael Zelaya, uno de los detenidos junto con el primo del Chapo Guzmán, sí fue designado, sí fue designado como coordinador de campaña del PRI en el noroeste de Sonora por una imposición de la vieja guardia del PRI. La frase nos la dice el alcalde de San Luis Río Colorado, Joel Aguirre. Y bueno, a reserva de más información que tenemos al respecto y que ya le damos cuenta, esto fue lo que le dijo Joel Aguirre, alcalde de San Luis Río Colorado, a nuestro colega Javier Quintero. Sé que fueron decisiones del partido, pero no sabía yo decirte exactamente cómo se dio un procedimiento ni qué acuerdos se dieron entre esas partes. Sí, te puedo decir que no a lo que yo tengo entendido, no actuaba como un coordinador municipal, sino que actuaba como un coordinador regional. Se actuaba como un coordinador regional. Bueno, pues es un tema que debemos de seguir de cerca, desde luego. Son las 9.51, tenemos una llamada de Alfredo Fidel.